La plaza Galvez, esa se llama la plaza Galvez, era distinto, no era así como éste. Lo han arreglado, lo han pintado, porque el alcalde permite esas cosas, pues también. No vivía nadie ahí. Actualmente no, antes sí, eran cantinas y vivían personas, pero producto de que las casas son ya antiguas, se han estado cayendo, deterioradas, entonces ha sido que se abandonaron las casas, dejaron de hacer cantinas y todo. Entonces actualmente la han refraccionado y veo que están pintándolo ahí, porque están haciendo los grafitis. ¿Y en esas casonas antes vivía gente? Sí, sí vivía gente ahí. ¿Y sabe qué pasó con ellas a partir de estas remodelaciones que han hecho? Ya, la gente se fueron, se fueron a otros sitios. Yo creo que no es un proyecto urbanístico, es un proyecto de atracción de nuevos negocios, puede ser dentro de la casa, las galerías. O sea, son, Lima es un espacio donde la gente siempre ha criticado que no hay muchas galerías de arte, que no hay muchos espacios culturales donde uno pueda ir a muestras, ¿no? Entonces eso es lo que genera este espacio, esta vida cultural nueva, ¿no? Como si fuera un gran centro cultural. Entonces el fin es más básicamente mantener este espacio y seguir llamando a más galerías de arte. Y seguir armando más galerías y más espacios para el arte. De todos sitios vienen, de Miraflores, de San Borja, de San Felipe, vienen las gente gringa, nos compran a nosotros, los turistas. En verdad esto se llama Fugaz, es una iniciativa que significa, una iniciativa que busca el arte de convivir, ¿no? El arte de convivir todos juntos. Nosotros acá no juzgamos, ni nos importa quién es, si esta persona es así o asá. Lo que nosotros hacemos es dar una oportunidad a todos de tener una vida digna, de tener una vida diferente y una vida que les guste. No es que queramos cambiar de la zona, lo que queremos es crear una comunidad y recuperar esa vida de barrio que ya no existía acá. Yo creo que hoy en día el peruano necesita trabajo, ¿no? Y es una cosa que se da acá. Esto no es un proyecto asistencialista, todo lo contrario. Todas las personas del barrio que trabajan ganan un sueldo y con ese sueldo creo que pueden darle una vida más digna a su familia. Bueno, yo he visto que seguridad, personas que están de seguridad, he visto que hay personas que están de guías turísticas. Bajen a esos dos, veo. La pregunta más bien es si el barrio mismo tiene cierto tipo de poder de decisión dentro del proyecto, ¿no? Como lo que va a pasar en este proyecto que va a cambiar su vida, ¿no? Sí, por supuesto, como te digo, el padre y la señora Cristina toman muchas decisiones con nosotros, ¿no? El hecho de poder contratar a la gente es con ellos también. O sea, ellos se acercan, nos ayudan a ver qué persona puede trabajar, quién está dispuesto. Es un trabajo de la mano con ellos. ¿Ellos lo seleccionan un poco? ¿Ellos qué? ¿Lo seleccionan? No es que lo seleccionen. Ellos creo que nos dicen quién tiene la capacidad o quién quiere trabajar en eso. Porque no a todos les gusta hacer todo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que aman ser guías turísticos. Otros les encanta ser seguridad. Es lo mismo para cualquiera, ¿no? Yo creo que cada uno se va envolviendo en lo que le toca hacer, ¿no? Varios canales, canales que han venido interesados acá en el proyecto, han estado viniendo. Y siempre me llamaban a mí, la más antigua del barrio. Soy uno de los jóvenes que hoy en día ha mejorado su vida. Porque no ha cambiado su vida, porque cambiar las personas estaría mal. Pero creo que ha mejorado su vida gracias a este proyecto. Yo creo que cada uno se va envolviendo en lo que le toca hacer, ¿no? Más bien, yendo por otro tema, se ha hecho, no toda esta inversión del proyecto, toda esta inversión grande de infraestructura, ¿no? De rescate y de atracción de negocios y posicionamiento de negocios, ¿no? Pero la pregunta es esta, si esto se ha hecho solo para traer arte únicamente al Callao. No, no es para traer arte. Yo creo que es para ser país. O sea, yo creo que, aunque algunas personas no lo crean, lo que este país necesita es generar país. Tener que la vida de la gente esté mejor. Y hay personas que les preocupa eso. Personas como los que estamos involucrados acá. Nos preocupa que no solamente pensar si hay negocios o si hay eso. No, tenemos que generar un cambio en nuestro propio país. Este espacio es de una iniciativa de una persona. O sea, no es que sea un grupo grande que esté pensando en ganar. Esa persona lo hizo por este... Cuando él llegó a Perú, porque no es de Perú, sintió que Perú lo había tratado muy bien. Y quiso devolver de una forma filántropa o no, devolver eso, esas ganas. Entonces, compró esto además para que no se perdiese, porque ya se estaba derrumbando. Y ahí generó todo esto de hacer la iniciativa cultural. Entonces, ¿no está pensando tanto en las pérdidas? Él no, para nada. No creo que esté pensando en las pérdidas. Pero las personas que están confiando, obviamente no están pensando en venir acá a pérdidas, ¿no? Están pensando en que sus negocios sean fructíferos. ¿Se hace algún tipo de consulta antes de las intervenciones o las actividades que se hacen acá? Acá hay un Ministerio de Cultura. No sé si saben. ¿Hay una oficina de cultura? Sí. Entonces, la oficina de cultura siempre está al tanto de todos los muros que se van a pintar o las cosas que se van a hacer. Entonces, es un trabajo muy coordinado con ellos. También con la municipalidad y con el gobierno regional. ¿Al barrio sobre lo que van a hacer o han consultado? La verdad, eso no sé. No lo sé. Sí. No nos han dicho nada. No, todavía no nos dicen nada. No nos han preguntado nada. Mira, la remodelación, ahorita, ahorita, por ejemplo, no es nada, no, nada, nada que igualito va a ser. La presencia acá del proyecto, ¿se consultó de alguna forma con el barrio? Sí, sí, vinieron acá, inclusive a tocar puertas las personas que querían que se les pintara sus casas y hayan sido autorizadas. Pero más allá de eso, como que en una estrategia más integral, ¿no? De beneficios, más allá de pintar la fachada de casas. Entonces, acá tenemos unas clases de coaching. Viene una persona y trabaja con la gente. Entonces, la gente viene, los que quieren venir, vienen a escuchar. Uno aquí en mi barrio, te voy a ser sincero, por mucho tiempo ha tenido un pensamiento que como tus padres o tus hermanos mayores, muchas veces estaban metidos en la droga, en la delincuencia, muchas veces uno lo veía normal. Y pensabas que ese iba a ser tu futuro y normal. Pero gracias a Dios, a este proyecto y a esta exposición, podemos darnos cuenta que nosotros, personas de Castilla, personas de mi barrio, podemos ser protagonistas en el ambiente del arte. ¿Usted conoce más o menos de qué va este proyecto? O sea, ¿qué están haciendo acá? Bueno, el proyecto Callao Monumental. Son otros dueños, pero son árabes, creo que son los señores. Y también han hecho, también hacen fiestas. Hasta a mí también, yo he prestado mi coche para que poniera un periódico. Todo ha alquilado mucho. ¿Está el proyecto o estás tú, bueno, un poco informada sobre el plan urbanístico del Callao? ¿El plan urbanístico del Callao en qué sentido? Este, no sé si has leído un poco lo que Moreno quiere hacer con lo que está pasando alrededor, ¿no? Ha dicho que quiere hacer un... ¿La Costa Verde? Sí, lo de Costa Nera y ha dicho que como que quiere hacer un emporio de hoteles al costado. Mira, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros trabajamos en Callao Monumental y no tenemos ese plan urbanístico. Y nosotros lo que tenemos es este espacio, el micromuseo, la tienda del sombrero, la casa valega y mantenemos... Son monumentos históricos. O sea, esto no se puede derrumbar ni cambiar, ¿no? ¿Y el proyecto no planea ampliarse para integrarse con ese plan urbanístico que está pasando al lado? No, para nada. O sea, que yo sepa, para nada. No tenemos ninguna intención de eso. ¿Qué pasará con este proyecto cuando llegue, no, esta suerte de Las Vegas que quiere hacer el alcalde en el Callao? No, de verdad que no he escuchado eso, ¿no? Para nada. Y no lo tenemos ni siquiera, ni siquiera lo tenemos conversado. O sea, no tenemos eso en la visión de nosotros. Realmente nosotros, de una forma u otra, teníamos que dejar bien al proyecto Fugás. Dejar, dar a entender que nosotros, personas de Castilla, sí queríamos salir adelante. En programa de Canajiro, hace tiempo declararon así en la televisión, dijeron que zona monumental Callao se va a declarar como zona turística, como el Caminito de Argentina. Y pues quiero que se cumpla de una vez. Entonces no hay planes de como que... De fanter, no, para nada. Para nada. Yo creo que esto es suficiente trabajo ya.